Fran, lo más importante era su carisma, su forma de ser, su alegría, a mí me marcó como ser humano y conocerlo fue un super placer y bueno, que mi Dios lo tenga ya de su mano. Bueno, la verdad es que esto me cayó a mí como un balde de agua fría, no sabía de la muerte de Frank, pues lo recuerdo como un gran actor, con mucho pesar pues por su partida y pues le mando mis condolencias a sus familiares y de verdad fue una pérdida pues muy grande para la televisión colombiana. Pues mira, un actor pausado, un actor orgánico, para mí uno de los mejores actores de este país porque además no necesitaba de mucha caracterización, de mucho cambio físico para transmitir. Siempre me llamó la atención el manejo de los textos, la pausa, el cómo disfrutaba lo que decía sin ningún tipo de prisa, sin ningún tipo de afán. Y uno de los personajes que más recuerdo fue una novela del Canal Caracol que se llamó Pecados Capitales, ahí creo que lo vimos en todo su esplendor. Frank Ramírez, wow, o sea desde que estaba pequeñita me encantaba verlo actuar, sus actuaciones, sus personajes, un hombre que trabajó siempre con la verdad, fue muy veraz. Y en algún momento me lo encontré en el matrimonio de Catherine Siachoque y Miguel Baroni y recuerdo que me dijo, tú a mí me gustas como actriz pero manejas mucha altivez, debes bajar un poquito el mentón para que no en todos tus personajes se te note esa altivez. Y desde ahí lo puse en práctica, te llevo en mi corazón Frank, la verdad no sabía que estabas malito, Dios te tenga en su gloria y se fue un grande, un grande de nuestra televisión colombiana.